Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿El fin de semana bien? Fantástico, me alegro y mucho. Pero hoy es lunes y ya sabéis que aquí en este vuestro canal de lunes a viernes analizamos rápidamente las principales criptoponedas juntos. ¿Qué ha pasado este fin de semana? ¿Qué ha pasado sobre todo ayer domingo por la noche que nos pegó un susto Shiba? Vamos a analizarlo en el vídeo de hoy, así que yo te recomiendo que no te lo pierdas. Sí amigos, para los que todavía no me conocéis, me presento. Soy Bitman y acabas de entrar en la zona Bitman Coin. ¡Empezamos! Bueno, 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 bueno. Vamos a empezar hoy también con Shiba, ¿vale? Porque ayer el susto que nos pegó fue importante. Mirad, gráfico de una hora. Una hora, repito, estoy en gráfico de una hora y precio actual es de 0.402.759 dólares. El fin de semana, el precio se comportó como nosotros preveíamos que se iba a comportar. ¿Os acordáis del vídeo del viernes? Sí, no, no hace falta que os lo ponga. Lo tenéis en la biblioteca, lo podéis ver, ¿vale? Tengo la fecha en cada uno de los vídeos. Bien, el viernes dijimos que el precio iba a seguir cayendo, ¿vale? Porque la tendencia era esa, sobre todo en el gráfico diario que es el que manda. Bien, ¿qué es lo que hizo el precio? Pues bueno, a su ritmo, a su ritmo, ¿de acuerdo? Con sus impulsos y sus retrocesos, ¿vale? Pero ha ido cayendo. Esto también es importante porque algunos me lo preguntáis. Oye, parece que sube. Oye, parece que baja. Oye, no os dejéis engañar. O sea, los precios nunca caen como una piedra. Bueno, nunca, casi nunca. Igual que nunca suben como un cohete. Bueno, nunca. Casi nunca porque luego os enseñaré lo que pasó ayer por la noche, ¿vale? Toda esa base de impulsos y retrocesos. Impulso, retroceso, impulso, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues bien, lo que hizo el precio fue impulso, retroceso, impulso, aquí, retroceso, pam, 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 pam. Y llegó ayer por la noche y como se había acabado el espacio en este triángulo que veis aquí, formado por este importante, importantísimo soporte y esta resistencia, ¿de acuerdo? Esta mini resistencia que estaba marcando el precio, que estaba respetando a la perfección. Fijado, resistencia, 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 resistencia. Pues bueno, se acababa el espacio y el precio decidió romper hacia abajo. Fijado, bien, fantástico, empezamos a celebrarlo. ¿Por qué? Porque eso quería decir que si el precio rompía este soporte, la siguiente parada, con sus impulsos y sus retrocesos, ¿eh? Con sus impulsos y sus retrocesos, era venir a buscar este otro nivel de los 2.100, ¿de acuerdo? Que es donde yo tenía la orden de compra, si os acordáis, el viernes os la enseñé, ¿de acuerdo? O sea, que yo estaba contento, digo, mira, fantástico, se ha cumplido. ¿Pero qué pasó? El precio se dio la vuelta insofacto y mirad qué cacho vela de una hora tenemos aquí. Bien, cuando veáis esto, cuando os pase esto, ¡miau! Cuidado, esto es una manipulación. Yo cuando vi esto, que tuve la suerte de verlo en directo, dije, ¿qué coño está pasando aquí? Pero si esto se iba para abajo, estaba acantado. ¿Qué ha pasado aquí? Bien, una cosa es el análisis técnico, acordaros que os lo llevo diciendo varios días, que lo teníamos bastante claro el viernes, y otra cosa es la manipulación. Contra eso no podemos luchar. Pues bien, amigos, lo que pasó aquí es que el señor Elon Musk, que lo tengo aquí arriba, colgó esto, que no es ni una foto, esto está hecho con caracteres que parece un perrito, como podría ser un conejito, como podría ser la Yoconda, yo qué sé, ¿de acuerdo? Pero colgó solamente esto, ¿y qué pasó? La gente empezó a comprar como locos, como locos, por no decir otra palabra, como locos. Una manipulación en toda regla. ¿Por qué? No lo sé, pero la gente empezó a comprar, mira, sin sentido. Porque el señor Elon Musk colgó eso, pues ya la gente se volvió loca. Empezó a comprar, a comprar, a comprar, hasta que se les acabó el dinero. ¿De acuerdo? Esto es una manipulación en toda regla. Yo no sé con qué intencionalidad, puedo sospecharlo. Yo no sé si el señor Elon Musk tenía que pagar las nóminas, y dijo, mira, compro aquí abajo, que está cayendo el precio, y pongo esto en mi tweet, ¿de acuerdo? Bueno, en Twitter, mejor dicho. Y la gente empezará a comprar como loca, y yo venderé aquí arriba, y fijados el profit que me llevo. Es decir, la única intencionalidad de sacar el dinero a la gente, ni más ni menos. Esto, lo que quiero decir con esto, si es que quiero decir algo, es que cuando veáis una reacción que no es normal, que no es orgánica, estamos ante una manipulación. Así que mucho cuidado, ¿de acuerdo? Esto es orgánico, lo que veis por aquí, sus impulsos, sus retrocesos, ¿de acuerdo? Estos son cosas orgánicas, esto no, ¿vale? Bien, ahora estamos en este punto. Bueno, por la razón que sea, se nos ha saltado por los aires nuestra estrategia, nuestra previsión, vamos a ver ahora sí el análisis técnico. ¿Qué podemos decir antes de abrir ningún otro indicador? Lo primero que podemos resaltar. Bueno, pues que el precio se ha mantenido dentro de este canal. ¿Lo veis aquí? El 95% del tiempo, el precio se ha mantenido dentro de este canal. Fijados, ¿vale? Lo ha rebotado arriba, abajo, resistencia, soporte, soporte, casi resistencia, y ahora estamos en medio del canal, ¿de acuerdo? Pero estamos dentro de este canal. ¿Por qué digo esto? Porque parece ser que el precio se está empezando a definir dentro de este rango. Por lo tanto, yo este, para no liarnos, lo voy a borrar. ¡Pum! De momento ya no me sirve. Lo voy a borrar, esperad. De momento no me sirve. Estamos dentro de aquí, parece que el precio se siente relativamente cómodo aquí dentro. Bien, ¿qué va a hacer ahora el precio? ¿Va a seguir cayendo? ¿Va a subir? ¿Qué va a hacer? Que eso es lo importante, eso es lo que queremos saber. A ver, vamos a abrir el resto de indicadores. Gráfico de una hora. Vámonos al de cuatro, mejor mirad. El de cuatro, acordados, que es para de aquí 24 horas, que es lo que queremos saber. Lo que hay que resaltar, primero, es el poquísimo volumen que ya llevamos muchos días. Que ya veis que el volumen es que ni se ve prácticamente. Luego, el ADX, que es la fuerza, fijados como la he ido perdiendo paulatinamente, hasta estar en un nivel de los 16 puntos. Eso es muy poca fuerza. No hay movimiento, no hay intencionalidad de ningún tipo. De ahí que también la direccionalidad del precio, fijados, es que casi casi es plana. Es muy difícil ahora mismo saber hacia dónde va a tirar el precio. Nos encontramos en la zona media del RSI, que es otro indicador de fuerza. Ni sobre compra, ni sobre venta. Estamos en el medio. Por lo tanto, el precio no se va a ir muy lejos de dónde está las próximas 24 horas. ¿De acuerdo? Yo lo marcaría por aquí el precio. Es decir, continuar más o menos por el medio de este canal. Quizás con una ligera intencionalidad bajista. ¿Y por qué digo ligera intencionalidad bajista? Porque me voy al gráfico diario, que es mayor que el de 4 horas, y aquí sí que veré cuál es la intencionalidad del precio. Vamos a abrir el resto de indicadores y mirad, lo veis, aquí sí, aquí sí. Tenemos direccionalidad bajista. ¿Veis que cada día la raya es más baja de color rojo? Por lo tanto, tenemos una clara direccionalidad hacia abajo. El precio quiere ir bajando. Tenemos fuerza. Tenemos fuerza. ¿De acuerdo? En el diario tenemos fuerza. Tenemos 56 puntos. Y estamos ya saliendo de la sobrecompra, pero todavía estamos en la parte alta. Por lo tanto, todavía queda recorrido hacia abajo. En el diario nos sigue diciendo que esto es hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Vale? A su ritmo, pero hacia abajo. No hacia arriba. Hacia arriba no me lo marca. Hacia nuevos máximos no me lo marca. Y el diario, acordados, que es una previsión, una predicción, para de aquí unos 6-7 días. ¿Ok? Por lo tanto, Shiva en el diario es hacia abajo. Pues lógicamente, en el de 4 horas también será hacia abajo a su ritmo. Que es un ritmo muy lento. A menos que otra vez algún chiflado como el Elon Musk le ocurra colgar cualquier otra cosa. O otra noticia que no sea tan dramática como, yo que sé, que salga el Shibadun, o que salga el puñetero Robin Hood, que comience a listarse en Robin Hood. Entonces, sí, veremos otro movimiento anormal como el que vimos con el de Elon Musk. ¿De acuerdo? Como este de aquí, si salgan en Robin Hood, también os aviso. Veríamos una vela enorme. ¿De acuerdo? Veríamos una cosa así. Bueno, pues que sepáis que es por eso. Por ese tipo de noticias. Ese tipo de cosas que van saliendo. Que nosotros no podemos prever. Y eso nos escapa a nuestro entendimiento. Bien. ¿Y qué hay de Bitcoin? Vamos a ver Bitcoin. Bitcoin, el viernes también creo recordar que os dije que mi estrategia me decía quieto, parado. No hace falta ser muy listo. No hace falta tener una gran estrategia para saber que aquí arriba no se compra. ¿De acuerdo? No tiene sentido comprar arriba de todo. ¿Vale? No, porque ahora sí, ya verás cuando rompamos. Bueno, de momento no hemos roto nada. También os dije el viernes, creo que está en el vídeo, sí, lo dije, que yo aún tenía que ver que iba a romper este máximo. El máximo histórico. Y, de hecho, no ha llegado ni a tocarlo. ¿De acuerdo? Así que yo sigo manteniendo mi postura. Igualmente, vamos a abrir el resto de indicadores. Mirad, en el resto de indicadores tenemos direccionalidad hacia abajo. ¿Lo veis, verdad? Lo veis en el oscilador. Que esto va descendiendo. Por lo tanto, la dirección del precio es hacia abajo. El ADX también va perdiendo algo menos de fuerza. Tenemos 23 puntos para los nuevos, para los que empezáis ahora. Acordados que a partir de 22, 23 se considera fuerza en el ADX. Por debajo de 22, 23 no es fuerza. No se mueve prácticamente el precio. ¿De acuerdo? Así que, como hay tan poca fuerza, incluso parece que el precio tampoco se va a mover mucho de ahí, no creo que nos vayamos muy lejos de la parte baja de este canal. ¿De acuerdo? De este canal que está realizando el precio en gráfico de 4 horas, vuelvo a insistir. No creo que vayamos a atacar nuevamente, o a intentar atacarlo, perdón, y me refiero a atacarlo, a atacarlo esta resistencia máxima, ¿vale? De máximo histórico. Sino más bien, nos vamos a quedar por la parte baja de este canal, ¿vale? De este canal que está formando el precio. Vámonos al diario, ¿eh? El diario, vuelvo a insistir, es el que... Es que en el diario, la madre que lo parió. Es que en el diario, fijados, la direccionalidad. Es que es hacia arriba en el diario. Es cierto que ya está... Es que está arriba, está arriba del todo. Poco más puede ya subir. Seguramente hoy, a las 12 de la noche, ya veremos la primera raya negra aquí. Ahí, negra, roja. ¿De acuerdo? Y el ADX, a ver si ya de una puñetera vez, se nos da la vuelta. Porque llevamos muchos días en sobrecompra. Y esto no se puede aguantar. Es que no se puede aguantar. Tiene que realizar algún tipo de descanso. ¿Vale? Yo sigo manteniendo que yo necesito ver un retroceso, por lo menos, hasta este soporte de los 52.000 dólares. Más o menos, ¿eh? 53, 52.000. Por lo menos, que sería, si os fijáis, que sería venir a visitar la media móvil de 50 periodos. ¿Vale? Porque todo esto, vuelvo a insistir, voy a salir de aquí, para que lo veáis mejor. Todo esto, para mí, amigos, ha sido un impulso. Mirad, todo esto, todo esto es un impulso. Yo aquí no veo ningún retroceso. ¿Vosotros lo veis? Mirad, es lo más parecido a lo que pasó aquí. Fijaros, ¿eh? Fijaros lo que os voy a enseñar ahora. Me pongo, a ver, ¿dónde me pongo? Lo voy a poner en automático. Aquí. Mirad, aquí pasó lo mismo. Fijaros, todo esto, aquí, me he ido al 30 de enero, ¿eh? Todo esto, mirad, un impulso, un impulso, un impulso, un impulso. Fijaros cuántos días subiendo el precio. Y al final, ¿qué hizo? Un retroceso como Dios manda. Pues aquí, amigos, esperados lo mismo, ¿eh? Mirad, impulso, 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 impulso. Necesita un retroceso. Lo va a hacer sí o sí. No lo dudéis. No lo dudéis. No sé si será de aquí dos horas, de aquí ocho o de aquí veinticuatro. No lo sé. Pero que tiene que hacer un retroceso. ¿Vale, amigos? Bueno, amigos, espero que te haya ayudado. Si es así, por favor, suscríbete, dale like, coméntame, pregunta, haz lo que quieras. Me lo leo todo, absolutamente todo. Y compártelo, compártelo, que me ayuda mucho a llegar cada día más gente. Amigos, lo dicho, nos vemos mañana. Que vaya bien. Adiós. Adiós. Adiós.